El actor Eduard Fernández para en una autopista, sale del coche y acaba así. Un día después de lanzar esta impactante campaña, hablamos con el actor. ¿Qué siente la gente que me quiere al haber visto el anuncio y ver que han atropellado a su ser querido? Tanto a mi hija, como a mi chica, como a mi hermana, les ha impactado mucho. Y por tanto creo que es un toque de atención muy fuerte que impacta en la gente. Imágenes duras y rostros famosos, como el de Amaya Romero, son parte de la ecuación con la que Tráfico quiere resolver un problema que las estadísticas ponen sobre la mesa. Están subiendo los accidentes y las víctimas, punto. Entonces quiere decir que nos estamos relajando. Y hay que despertar las conciencias. En esos sitios, o en muchos sitios donde hemos atropellado ficticiamente a Amaya y Eduard, ha muerto gente atropellada, pero no nos enteramos. Sin embargo, atropellamos a alguien famoso y nos enteramos. La propia idea va de eso. El anuncio se ha hecho viral en las redes. Que los famosos participen en campañas de la DGT no es nuevo. Hemos visto a Stevie Wonder, Fernando Fernández Gómez o Carlos Sainz. Lo novedoso es verlos en situaciones tan impactantes. Cuando suben los accidentes y las víctimas, hacen una campaña dura para decir atención, prudencia, mirar lo que está pasando. En estas no había famosos, pero muchos las recordarán por su dureza. ¡Dios, he matado a mi madre! ¡Papá, cómo estás! Las campañas de los años 90 marcaron un antes y un después.